Música Maestro, voy a mandar la receta para que todo el mundo esté enterado, ¿oyó? Claro, que rapidito, para que apunten, facilísimo, ahí está. Música Ya tengo mi agüita hirviendo, voy a agregar la pasta. Voy a agregar la pasta, un toquecito de sal nada más, un toquecito, porque esta sal gruesa es fuerte. La ponemos y vamos a un corte, mi gente, no se muevan, ya volvemos. Música Ahí está la receta, facilísima, voy a agarrar un bolsito, perdón que le di heladito, para preparar la carnecita molida, ¿le parece? Así ya va agarrando sabor. Tengo una libra de carne molida, obvio, San Martín. Vamos a agregarle una cucharada hermosa de mostaza. Vamos a agregarle una cucharada de salsita soya. Y vamos a agregarle un poquitín de tomate. Pasta de tomate, ¿ok? Queremos todo esto, que esto ya está. Vamos a agregarle las hierbas. Aquí nomás, chavalo. Chilito. Siempre el chilito. Ya no le vamos a poner sal. Fina hierba, la que usted quiera, o sazón completo, es lo mismo, ¿ok? Pimienta. Con un tenedor. ¿Saben qué se me olvidaba? Quédate ahí, chavalo, en la cámara. Ajo. Este es un ajo molido que me encontré y no se me ha acabado, por lo tanto sigo con él hasta que se me acabe. Entonces, ajo picado le ponen una cucharada, vuelven a ver. Miren, nada de harina, nada de huevo, nada de nada. Ya miren. Rapidito. Ahí tenemos una carne molida, sazonada. Espectacular. Ahí está. La dejamos reposar y seguimos hablando con el maestro. O la podemos poner ya. La vamos a poner ya. Aceitito de arroz. Venimos aquí al sartén. Mira, papá. Ya se me hizo agua la boca. Aceitito de arroz en hilo. Una, dos, tres cucharadas. No hay dónde perderse, papá. No hay dónde perderse. Miren lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer. Hay gente que me dice, ¿cuál es la medida para la albóndiga? Un cucharazo. De la cuchara que ocupamos para tomar sopa. Un cucharazo. Se la trae. Ahí está. Esta es la medida. ¿Ok? Haces una bolita. Haces una bolita. Y la pones. Ahora sí van a comer, ¿verdad, chavalos? Sí, ¿verdad? Una bolita. No tienen que hacer la gran cosa. Una bolita y la ponen. No tiene que ser una bolita formal. Ahí está, ¿ves? No hay problema. No hay problema. Vamos a ver cuántas nos salen de una libra. Si ustedes se fijan, todas... Aquí se me quedó un poquito. Todas tienen básicamente la misma medida. No se perdió. ¿Verdad? Ahí nos vamos a ver cuántas personas comen la cucharada. ¿Verdad? Informal. No tiene que ser formal. Olvídense. Nos cobró un poquito. Hay una que va a ir pequeña. No importa. Ahí está. No hay nada más que hacer. Divina. Deliciosa. Porque ahí para no darle la espalda a mi gente. Y con el maestro nos vamos a dar gusto platicando. ¿Ok? Ahí la dejamos. Usted la puede tapar. No hay ningún problema. Chavalos, vamos a grabar esto. ¿Cámara abeja o no? ¿Abeja o no? ¿Hoch? ¿Hoch? Vámonos aquí. Tenemos... José Miel. ¿Te acordás de José Miel? Él nunca encontró a la mamá. Nunca encontró a la mamá. Y al final la encuentra y la mamá se murió. ¿Y yo? ¿Qué pensé yo? Ay, Dios mío, mi lindo. Nunca se me va a olvidar. Venite para acá, chavalos. Tenemos la pasta. Agua y sal nada más. Tiene que llevar un poquito de grasa. Una cucharada grande de mantequilla. Vamos a tirar una hoja de albahaca frescas. Esto le va a dar un piquetazo increíble. Vamos a agregarle dos cucharadas de salsa de tomate. ¿Ok? Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. No la quiero roja, no la quiero blanca. No es la receta de hoy. Hoy vamos a sentir la pasta, vamos a sentir la albóndiga. Miren el brillo. Miren el brillo con la pasta y la mantequilla. Vamos a hacer algo bonito después. ¿Qué lleva extra esta pasta? Quédate ahí, chavalos. Queso parmesano. Queso parmesano. Un poquito más. Me gusta que me reté. Me gusta que me obligué. Me gusta. Vámonos. Pa, 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 pa. ¿Quién dijo miedo? Yo le hago más pa porque ya no hay. Miren con el quesito y esto ya está, señores. Eso es todo. Eso es todo. Aquí nos vamos a dedicar a cantar, a pasarla bien. Apagamos. Qué belleza. Ponemos acá. Vamos a montarlo. Mirá cómo se ven esas albóndigas. Ya están. Miren para acá, chavalos. Agregamos. Traemos. Montamos. Mira esa delicia. Mira esa delicia. Mira esa delicia. Que lleve, que lleve. Sin pinchada. Que se sienta. Vamos. Con la pincita. Vamos. Mirá. Quiero que mire esto. Esto se llama magia. Hacemos, mirá. Hacemos magia con la música y hacemos magia con la comida. Ciertamente. Ahí está. Pero como aquí no estamos limitando a nadie, vamos a poner tres. Pero como la idea es pasarla increíble. Ya está ahí. Vamos a ponerle cuatro. Ya está ahí. Ya está ahí. Ay, mirá. Qué belleza. Qué belleza. ¿Vieron qué rápido? Los otros no hemos atrasado. Y un poquito de menta. Unas hojitas de menta. Puede ser perejil, hierbabuena, lo que usted quiera. Vamos a ver qué delicia. Ahí está. Ahí está. Es lo que voy a hacer para terminar este plato. Esto no lo he terminado todavía. Estos chavalos dicen que el emplatado, que no sé qué, que... ¿Está prendido? Yo soy... ¿Cómo? Me acabas de decir. ¿Cómo? ¿Cómo te ha aprendido algo, chico? Yo no había nacido aprendido. Venga para acá, chavalo. Venga para acá. Necesito que vengas porque esto que voy a hacer es épico. Venga. Vengase. ¿Puede? Claro. Mira ahí. Ahí. Quesito. Quesito. Y... Y no me las doy. Y no me las doy. Que venga, el que diga que... Y no me las doy. Maestro. Qué bárbaro, mira. Mira ese plato. Mira. Ahí está, pues ahí quedó, ahí quedó. Maestro, hágame los honores. El honor es mío. Les tengo que decir que para haberle conocido al gran chef acá internacional, para mí es un honor. Porque no sé cómo le hacen estos muchachos a sentir esta maravilla. Ustedes no sienten el olor que se siente acá. Es una maravilla lo que estoy viendo aquí, lo que voy a probar. Primero probemos. Primero probemos. Primero probemos. Primero probemos. Son tan venenosos. Son tan venenosos que dicen primero probemos. Sí. Qué maravilla. Con permiso. José Quema. No se preocupe que tengo lengua de gato. Este plato me lo llevo. No, no, es suyo, es suyo. ¿Cómo lo sintió? Uy. Riquísimo. Está bueno. Pero, mire que lo voy a hacer la reverencia. No, no, gracias, mía, mía, mía. Una maravilla. Para que sepan y escuchen, por favor. Maestro, ¿tiene alguna red social? Es en Facebook. Academia Centroamericana de Música. Ah, Academia Centroamericana de Música. Sí. De los semáforos de Linda Vista, para que sea más fácil. Una cuadra abajo. 20 varas al lago. 10 varas. Oh, 10 varas. Está en la masita, ahí está. Estamos ahí, ahí está en un rótulo grande que dice Academia Centroamericana de Música. Le digo, no quise decir yo porque van a decir, está hablando del hijo, ah, es que es amigo del maestro. No quiero pagar. No quiero pagar, quiero un descuento. Mentira. Nunca. Cuando vos reconoces el arte, inmediatamente no se te ocurre pedir descuento. Mi hijo ha apobrezado increíblemente, ya me lo aplande en la fiesta, ya lo pongo, cante, cante si yo no le compro, cante si yo no le compro el juego. Y mi sobrina Naomi, también Esteli. Un honor. Mi otra sobrina Naomi, las dos Naomi, las dos chiquitas. Ok, visítenlo, el niño cambia, le da seguridad, se sienten importantes y esa es la idea, subir la autoestima a nuestros niños y adultos, ¿por qué no? Claro, se lo merecen. Si usted está soltero, aprende a dar serenata, va a la academia y aprende. Los quiero, los amo y los adoro, mi gente linda. Hasta la próxima. Bye.